¿Qué es el saber intuitivo? ¿Qué es el saber? ¿Expresa lo real? ¿O si ese saber lo que expresa es una opinión? Por ejemplo, la filosofía expresa muchas opiniones, las religiones expresan muchas opiniones. O sea que la dificultad de la intuición es la veracidad de la intuición. Sí, igual que en el racional, porque el racional también permite dar opiniones. Pero es mucho más fácil determinar la ignorancia en el saber que la ignorancia en el sentir. Es decir, es mucho más fácil saber que te equivocas racionalmente que te equivocas emocionalmente. Porque tienes más elementos de muestreo, más claridad, más contundencia en los eventos para poder definirlos. Por eso, entre comillas, es mucho más fácil manejar a una persona racional que una persona emocional. Porque una persona racional lo entiende por lógica. Una persona emocional no entiende necesariamente la lógica. Entiende lo que siente que no sabe qué es. Y eso es suficiente para esa persona. Entonces, si tú quieres plantear la veracidad de esa experiencia, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo plantearlo. Porque ese universo emocional se convierte en realidad mientras existe. Y no hay forma de trastocar un pensamiento o una forma cognitiva como el sentimiento o la emoción cuando se está expresando. Dile a la persona con miedo, por ejemplo, de que el miedo no existe. O que los fantasmas no existen. O que esa sombra era ilusoria. No encuentra elementos para poder apoyar esa afirmación. Toda cognición necesariamente debe verificarse. Es el orden de realidad de las cosas. Y es ahí donde finalmente entra la metafísica. Es que de todo lo que sabemos es real. ¿Qué es lo real? Ahí pasamos de epistemología a metafísica. Que es otro de los cuatro problemas fundamentales de la filosofía. El primero de todos. ¿Qué es lo real? ¿Qué es el ser? ¿Qué es lo real? 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 Gracias.